¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy con una noticia que realmente nos desanimó Luis Raúl en este programa divagando sin pelos en la lengua con Luis Raúl Aguilera y Maribel Camarillo. Estamos tristes Luis, un poco apesarados. Sí, pues estamos con la noticia que nos cayó como de sorpresa hace unas horas. Así es, nuestro alcalde municipal, nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, nos hace de conocimiento a través de su perfil de Facebook que ha dado positivo a COVID, una situación que pues realmente nos pone tanto tristes porque le tenemos muchísima estima a nuestro mandatario y nuestras oraciones con él, con su familia, que todo esto pase pronto, que no se vea tan mermada su salud porque pues es triste. Ojalá que pronto se pueda reincorporar a sus actividades y él que tiene tantos y tantos beneficios en apoyo a los penjameses. Sí, ahorita, pues lo escuchamos un poquito malito, a ver si nos pudiera contestar la llamada. Vamos a llamarle al doctor, a nuestro alcalde, ojalá nos pueda atender la llamada para que ustedes lo logren escuchar. Escuchemos, ojalá nos atiendan. Doctor, buenas tardes, estamos en vivo en el programa que hacemos con Maribel. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, doctor? Por ahí se nos corta la transmisión. ¿Doctor? ¿Doctor, si nos escuchan? ¿Doctor? Se nos está cortando la conexión, pero vamos a ver. Doctor. A ver, claro. Espero que esto no está fallando aquí el sistema. Ahorita nos conectamos nuevamente. ¿Seguimos en línea? A ver. Doctor. A ver, si está conectando. Ok. Bueno, ahorita volvemos a hacerle la llamada a nuestro alcalde municipal, al doctor Juan José García López, y que sea de viva voz de él, que ustedes escuchen cómo se encuentra, cómo se siente. Sí, hace unos momentos pudiste tú platicarnos brevemente con el doctor, muy poquito, pero sí lo notamos que sí está decaído. Sí, 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 se le escucha un poquito decaído. Esperemos que no sean mayores consecuencias, de verdad que no. Tenemos que ahorita, no puedo contestar la llamada. Sí, más que nada, porque mucha gente está preocupada, nos están llegando muchos mensajes, y nos preguntaban que nosotros qué sabíamos, y pues no queremos importunar al doctor tanto, porque no sabemos nada de qué tal, cómo esté, pero sí lo notamos un poquito en su voz, que sí se escuchaba este decaimiento. Ay, qué caray. Ahorita nos puede volver a atender. La llamada alcalde, si es que nos está viendo, por favor, contéstenos. Sí, estamos conectando el sistema, pero sí, pues en la presidencia no, todos se quedaron de así. Sí. Porque en días pasados ya la gente está echando la culpa al gobernador, ¿cómo ves? Dice la gente que fue el gobernador, la gente cuenta que en su visita, pues contártelo al doctor. ¿Quién sabe si era cierto? Es lo que nos han llegado en mensajes. Bueno, esperemos que el doctor se encuentre sumamente bien. ¿Cómo vamos con la llamada? Se nos está acá, el sistema nos está jugando una mala pasada. Sí, está como que callando. Bueno, y si le marcas, ¿y...? A ver, vamos a ver. La tecnología nos ha pillado. Bueno, pero ¿qué te parece si le marcas, pones el atavoz y lo acercas a...? Ah, pues también. Sí, sería más viable, ¿no? Ahora, a ver, última. Otro último intento con la bocinita, ¿no? A ver. Mientras tanto, bueno, gracias a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. No se nos despeguen, ahorita en un momentito más vamos a enlazarnos vía telefónica con el presidente municipal y sea él quien nos diga cómo está. No, ya está agarrando. Ya. A ver, ahora sí. Vamos a marcarle. Vamos a marcar el logo. Sí. Sí. Si no, pues le pones en la tabocilla. Te acercas un poquito. Ahí está ya la llave, ¿no? Sí parece que no va a quedar el canal al lado. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, Luis, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Mencionabas que estamos aquí en el programa con Maribel y pues mucha gente está muy preocupada, doctor, de cómo se encuentran. Gracias, gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias a todas las personas por su preocupación. Gracias. Pues yo creo que dentro de lo que cabe, pues bien, dentro de lo que cabe. Pues es una enfermedad muy rara. Muy rara, muy distinto a todo lo que en mis 61 años he sentido o nunca he sentido esto. Sí es de que es muy rara esta enfermedad. La recomendación a todos, no se confíen, no pienso que les va a dar leve. Les puede dar, no creo que yo sea el que me dé más fuerte. No creo que hay agilado más fuerte que a mí, pero a mí me da lo alto, fuertecito. Así es de que, este, no, pues, cuídense todos, hay que cuidarnos porque esto es una enfermedad muy, muy rara. Este, este, el primer día se me fue la presión hasta 200 sobre 110, yo no era hipertenso. Este, muchas molestias, ¿eh? Te duele, te duele todo. Y, bueno, afortunadamente no he tenido todavía problemas respiratorios. Ahorita ahí voy. Pero, bueno, pues, este, primero decirles a todos gracias. Y, segundo, la recomendación. Miren, cuídense. Esto es de verdad. Y más vale cuidarlos todos. Pues, doctor, lo dejamos descansar y, pues, esperamos que se recupere pronto, no lo queremos, este, perturbar, porque, pues, lo vemos que está un poquito decaído, pero, pues, va a salir adelante de esto, doctor. Con la ayuda de Dios. Y, pues, gracias, que estén bien, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos, doctor. Muchas gracias, doctor, que descanse. Gracias. Y se recupere muy pronto. Gracias. Pues, ahorita fuimos al doctor, este, no lo quisimos importunar mucho, porque, de verdad, sí, hemos notado que sí estaba decaído. Y, este, pues, que, no, todas esas especulaciones que se decían de que, ay, que el doctor estaba fingiendo y que no sé qué tanto, y que era, ¿cómo se llama? Que era puro show. No, 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 realmente, el doctor, ya lo escucharon ustedes, ¿cómo ha sido esta? Esta enfermedad que le dio a él, el COVID. Ay, es que estoy triste, de verdad, a mí me puede mucho verlo malito. Me puede, me puede, de verdad, yo lo estimo mucho a nuestro alcalde, es una persona muy luchista, muy trabajadora, y de repente, bueno, que sus actividades se tengan que ver mermadas. Ojalá que no sea para mayores, él está en reposo, ahorita está en su casita, gracias que, que nos atendió la llamada. Ya lo escucharon ustedes, hay que pedir mucho por oraciones por nuestro alcalde. Alcalde, le mando un abrazote, de verdad, recuérdese pronto, para que usted pueda reintegrarse a sus actividades. Sí, pues hay que pedir oraciones para que, para el doctor, todas estas personas que están ahorita, pues, este, luchando por el COVID, por salir adelante de esto. El doctor nos está comentando que, pues, sí, sí es algo fuerte, no es lo que la gente... Una enfermedad muy rara, como ya lo dice, o sea, en sus 61 años, nunca había tenido que pasar por una situación como tal, se ha sentido débil, la presión se le disparó, entonces, ojalá que, como normalmente, esté estable, que esté bien, que no se le complique. Y una cadena de oración por él, y por todas las personas que están padeciendo este terrible mal, ¿no? Pues sí, es más que nada para que tomemos conciencia, vean, como el doctor es una persona que siempre manejaba, pues, fue el primero que instaló los protocolos, fue el que tuvo una misión más allá que otros alcaldes de otros municipios, y el doctor se cuida mucho, entonces, este, lamentablemente, este, le tocó ahorita, y esperemos que se recuera el control. Un punto, ¿y qué vendrá después de esto, Luis? ¿Crees que se cierre en comercio? La gente no entiende, o sea, no se sienta. Tú y yo salimos lo menos posible, pero hay gente que no, o sea, hay gente que habla del timbre tan cómodo. Pues, ahorita, es el tema que está ahorita en preocupación de la gente, y si traemos algo de información sobre ello, nos preguntan mucho los comercios, van a cerrar, no van a cerrar, este, los negocios que ahorita que se venían, pues, el día de temporada fuerte para las personas que tienen, este, espacios de renta para fiestas y toda esta parte, la información que tenemos es que se están esperando todos al viernes, a ver si hay una respuesta en referencia, si va a haber cambio de semáforo, qué disposiciones se tienen a nivel estatal, y nos dicen que ya algo más formal y certero sería como a las 4 de la tarde, ya el viernes, más o menos. ¿Por qué? Porque hay lugares donde ya tenían pactados fiestas los sábados, muchos negocios ya tenían, pues, eventos y toda esta parte, y lo que también tiene el municipio es que el municipio está muy abierto también a que hay esta disposición de también apoyar, se sabe, pues, que está pasando una situación difícil, pero también apoyar en que si se siguen las medidas de seguridad, pues, ver de qué manera se puede, pues, ir sobrellevando a esta situación, en lo que vemos cómo cambia el semáforo, si se mantiene o no, y, pues, estamos a la expectativa, pero hay participación de la administración en apoyar. En apoyar. Fíjate que sí es bien importante que se vea este trabajo en cuanto a Francia, que si la administración está en total disposición de seguir implementando estas medidas estratégicas, ¿por qué la ciudadanía? ¿por qué nosotros como ciudadanos nos estamos rehusando y hacer conciencia? Porque, bueno, vamos a sentarnos un ratito, hay que utilizar nuestras medidas sanitarias pertinentes y no dejar que esto vaya más allá. Ahorita, la persona que nos representa este enfermo de COVID, a mí me da mucha tristeza, lo vuelvo a repetir, es algo que, bueno, no se le desea a nadie, a nadie, yo en mi casa, mis papás son diabéticos los dos, mi mamá hipertensa, entonces yo le digo mucho a mi hijo, no salgas tanto, no seas fiestero, les puedas traer a tus abuelos el COVID, y yo creo que hay fiesta, a más no poder. Pues sí, es que sí, sí, ya hay mucho de conciencia lo que hemos dicho ya, vamos a estar como la señora de Monterrey, no va a haber posadas, no va a haber... Mira, mi niña cumplió tres años en agosto, el 29 de agosto, y ella me pide pastel, ella me pide piñata, pero no va a ser posible, o sea, tú crees que yo no quisiera festejarle a mi niña, en su pastel, en su vestido, pero no es posible, entonces nos tenemos que esperar un poquito, ser conscientes, para que esto pase pronto. Igual en la economía, poco a poquito la vamos a ir recuperando, pero en una vida humana, las secuelas que quedan, porque incluso todas aquellas personas que no presentan los síntomas, con el tiempo se les daña en buen orden. Sí, como es una enfermedad nueva, que no se sabe, hasta ahorita no hay un... Pues el tiempo no da como para tener las investigaciones necesarias para saber qué efectos va a tener también a largo plazo. Así es. Pero como el presidente nos está diciendo, es algo que... Que él nunca le había tocado una situación o sentir unos síntomas como tal. Y el doctor, ¿cuántos diagnósticos no ha realizado y todo esto? Sí, 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 o sea. Entonces es grave para que, pues hoy lamentablemente tenemos a doctores en una situación y él de su propia voz escucharon cómo... Cómo está. Cómo está, entonces pues para que tomemos conciencia aquí en Pénjamo, más que nada. Así es. Sí, pero pues estamos pendientes de que cómo va avanzando el doctor y le avisamos lo mejor. Lo mejor para usted y su familia, alcalde, pronta recuperación en nuestras oraciones con usted. Y la gente se viene enojada que no haya sido la visita del gober, lo que lo enfermó. ¿Viste? Yo ahí lo publiqué que dicen que fue el gober. Pues la gente se está bien enojada. Con razón, no, que hizo medios el gober, yo traigo el gober y también los contan. Gracias, gober. Gracias por invitarme. Gracias, gober. Pues vámonos, ¿con qué empezamos? Dale, tú dale, tú una machaca. Ay, ¿para qué me cuchilean? Si ya nos conocen. ¿Para qué? Mira, nos dicen, cámbiense a IT&T, la mejor compañía. Pues Marcos Cervantes, pues si te contáramos, ¿la soltamos o qué? A ver. Sin pelos a la lengua. Sí. Bueno, pues sí estaríamos evaluando cambiarnos a IT&T porque por ahí hay una situación con una empresa, no sé si tú te llegaste a dar cuenta cómo se fue la cosa con esa empresa. Resulta que hay una empresa de telefonía que no es IT&T, la competencia. Ni es movista. Ni es movista ni uniforme. Pero tienen una filial en la zona centro de Péngamo. Por ahí habría un centro de atención a clientes. Y pues los medios de comunicación no quieren nada, bueno, en ese momento no quisieron nada con ese centro de atención a clientes porque hicieron una gachadota. Ah, sí, sí, ya me había cortado. Que precisamente involucra al doctor Juan José Humberto. Lo que pasa es que fíjense que para la gran inauguración de esta empresa aquí en el municipio de Péngamo, nos llegó la invitación por parte de Comunicación Social que nuestro alcalde iba a estar dando por inauguradas dichas instalaciones y darle la bienvenida al centro de atención de esta empresa. Y sí, los medios fuimos requeridos, pero muchos de los que publicaron, no sé si tú publicaste. No, yo no, yo sí me las caché. Yo también me las caché, entonces no publicamos nada. Entonces esta empresa supuestamente fueron y declamaron por los medios impresos que por qué no habían publicado, que habían abierto y de... ¿Cómo si tú no contrataste publicidad? Es como si a la coca le promocionas gratis, le digo, pues ¿cuánto ganan ellos? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que por ahí un gerente de ese centro de atención a clientes en el centro de Péngamo, ahí muy cerquita por donde está una comida china. Ah, sí, cierto. Por ahí, los medios de comunicación se dieron cuenta que quisieron utilizar al doctor Juan José para promocionarse ellos que inauguraban el centro de atención a clientes. Y los medios de comunicación que se dieron cuenta que esos se quisieron pasar de vivos, sí acudieron, sí cubrieron al doctor. Pero cuando se tomaban la foto y aparecía el logo de esa empresa, lo borraron, lo cortaron, lo quitaron. Y él nunca, en ningún momento se habló de ese negocio para nada. Únicamente el doctor fue a inaugurar. Una empresa nueva en el país. Aprovechó, es que dijeron, el doctor es influencer, vámonos a colgarlo con su fama para... Y que los medios le trabajan, ¿no? Y que los medios lo mandan a la atiznada. O sea, entonces... Ay, pero Chilo, no se están recorosos. Si ellos están en la disposición de comprarnos publicidad, pues aquí estamos, please. ¿Pero por qué? Porque dicen que el que obra mal se le pudre el tamal. ¿Qué pasó? Ahorita hay mejores ofertas en otros lados. Yo tengo entendido que para lo único bueno que está ahí es para ir a cambiar el chip y te lo robaron. Independientemente de los personas que trabajan ahí, mi respeto, porque sí ya dan muy buena atención, sí esa atención a gente. Sí, sí, sí. Pero el gerente se quiso pasar de listo y por eso los medios de comunicación lo vetaron. Pero no es él el que decide. Pero decidió en ese momento. Él decidió. Él decidió en ese momento que pedí por ahí cotizaciones a los medios y dijo, no, mejor utilizamos al doctor, cuando sé. Lo invitamos y nos da publicidad gratis. Y ándale que los medios bien vivos que somos, ¿verdad? Y por ahí se filtró que todavía los cínicos regañaron a unos pedidos porque habían sacado una notita. Pero la notita no tenía ni su logo de esa empresa. Entonces imagínate, o sea, ¿cómo queda esa empresa en Pénjamo? De hecho, por eso se les pudió entrar mal. Y hay negocios en Pénjamo locales del centro que venden celulares más baratos que el mismo atención a clientes. No te creo. Sí, también de hecho hay promociones bien buenas en otras tiendas donde tú lo sacas a meses sin intereses y te sale más barato que el mismo centro de atención a clientes. Pero yo creo que ya ahorita para diciembre se van a venir buenos operantes. Pues ahorita yo lo que sé es que no les fue este buen fin para ir, no fue muy bueno que digamos. Con razón ya traen a podrido, ¿cómo dices? Por otro, podrido el tamal, dice. Ah, ¿por qué? O agarazcárselo a su gerente. ¿Por qué? Qué buena estrategia hiciste que nadie quiere saber nada de ti. Ay, no, yo sí quiero. Así es, ¿quién te lo gacho? Tenemos diferentes paquetes de publicidad. Pues ya sería para levantar lo que tomara. Vale. ¿La que sigue? ¿Para qué nos cuchilea? ¿Qué? Marcos, ¿verdad? Que nos vemos ahí, TNT. Que nos vemos ahí, TNT. Vámonos. Este, entonces. ¿Con qué seguimos? Ah, eh. Y tú ya me estás dando publicidad gratis a TNT. No sabe que no. Ellos no nos han querido... Ah, sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Sí, no son solos. Sí, sí, eso. Entonces, vamos con la visita del gobierno. Yo me asusté varias. Tú cuéntame las que te están pudiendo. Cuéntame las que me hacen. Pues, ¿qué me estás diciéndolo ya? Aparte de... Que le pegó el COVID a nuestro alcalde. La gente está asumiendo que le pegó el COVID. Que no quiso a los medios. Ay, los panistas criticaron, pero requeteó un montón. Tiene que decirle a mi abro auditorio. Andrés Manuel López Obrador, cuando no vino a aquella foto a inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional, y que no quiso medios guanacuatenses. Uy, los medios que son bien chayoteros, bien panistas, estaban muy bien, cabrón. Que Andrés Manuel López Obrador no había querido prensa guanacuatense. Ay, ¿de qué se admiran? Si el gobierno hizo lo mismo cuando vino aquí a Pénjamo, no quiso medios locales. Entonces, ¿de qué se admiran? A ver, dime, ¿de qué? Yo no sé por qué. No quiso medios porque traía el COVID. No quiso medios porque le iban a cuestionar sobre los índices delictivos a nivel nacional, el lugar que ocupa Guanacuato, y es el primer lugar, el homicidio doloso. No quiso medios. Se viste. Ahora, yo no sé si le dan chava, que porque la escuela no está terminada. Pues es que no querían que se dieran cuenta de tantas cosas que pasaron. Por ahí nos subimos varias. ¿Cuáles pesadas? Yo lo que me supe es que no quedaban tan contentos con el trabajo que está haciendo servicios básicos. Que por ahí le meten una regañada, que porque no tenían los espacios de seguridad necesarios, algo así. Ah, el doctor Mueco. Ajá. Que por ahí esperaban que estuviera como más definido el relleno sanitario. O sea, más... Ay, pero mira, déjame decirte... Ciertos protocolos y ciertos cosas. Que en el video que traían los de gobierno del Estado y que pusieron a Jacobo, ni siquiera, ni siquiera está bien, porque dan números equivocados y es gobierno del Estado. O sea, ¿cómo vienen a regañar al municipio en el trabajo, que realmente están haciendo un muy buen trabajo, si ni siquiera ellos traen números bien? Y no me dejarán mentir los que estuvieron presentes porque yo no estuve, porque no me invitaron, pero dicen que en el video que empezó a reproducir el gobierno del Estado, daban los números equivocados. Y el gobierno, pues, tal cual lo repetió. ¿Cómo van a saber ni siquiera eso? Ah, pues, ya ves la vez que me regañan a mí porque saqué un video donde habían puesto un autocorrido en el momento de gobierno del Estado. Ah, sí, 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 sí. Bien enojados, pues sí, ellos pusieron la música. Sí, ay, Dios mío. Pero mira, ya tenemos lo bueno de ahí, ya tenemos lo bueno. Ya ves que sacan que por ahí mencionó el gobernador a... Ah, que a Goyo, ¿no? Sí, también, ahí ya poniendo a Don Goyo para que él se... Me hecharon la deparación, o sea, aquí tengo a cargo a Goyito. Acaba la imposición, la imposición ante todo. Pues es que ahí es lo interesante que traemos. Ya le soltaron... Si no soy yo, es Goyo. Así tal cual me la soltaron. Pues lo que traemos nosotros está más bueno. Correcto. Pues de que aquí el gobernador no hace lo que quiere. Aquí él manda a la gente de Pénjamo y ya se está murmurando muy fuerte que si el doctor quiere, el gobernador quiere imponer a su candidato... No, nosotros no estamos nada en contra de Goyo. No, claro, no. Sino que no se ha manejado de la forma correcta el hablar con su gente, pues con su panismo que hay aquí en el municipio. En el municipio, a su círculo. Ajá, que lo que se está diciendo es que la mitad del PAN se puede ir al PRI. Se le van a ir a echarle montón. Con Pedrito Chávez. Con Pedro Chávez. Ahí que ya la sabe, porque si usted quiere perder, sigue imponiendo candidatos, religiendo candidatos y la mitad del PAN de aquí en el municipio se le van a ir a apoyar a Pedro Chávez. Eso es lo que andan diciendo. Pues sí, porque preguntan a ver si Pedro es mal visto allá con el PANismo y hasta con el gobernador, con Márquez. Márquez no es mal visto, Pedro. Y no le van a decir a los PANistas, al estatal nada, simplemente el día de las elecciones se le da todo el apoyo a Pedro Chávez, que ya ha pasado en el pasado. Sí, sí, sí. Se le dio el apoyo a ¿a qué se llama? A el senador Jacobo. A el senador Jacobo. Ay, ¿será karma? Pues dicen que puede ser karma. Ay, sí es karma. Pues ahí, este... Pero platícales por qué es karma. Ah, porque se habla que una... No, no es que se hable, sí hay pruebas. De hecho, ahí te va. Hay pruebas. Cuando fue la administración de Jacobo, ya ves que dicen que se llevaron hasta los lápices de los escajones. Borraron toda la información de lo que se hizo esa administración, pero nosotros sí recuperamos una información. Por ahí nosotros tenemos documentación que avala que en aquel determinado momento muchos PANistas sí se fueron a echarle la mano a Jacobo. Y entre ellos, ¿a qué está haciendo impuesto? Impuesto. Entonces, que el gobernador diga a misa, hombre, aquí en Pengamo vamos a hacer lo que querramos los pengamenses, no porque él, este... ¿Cómo se llama? Este... Diga algo, pues se va a hacer. Mira, más que nada, aquí no es que nosotros nos encontremos candidatos a otro, sino que si la misma militancia no se pone de acuerdo, lo que diga el gobernador se lo van a pasar por el elco del triunfo aquí. En campañas pasadas ya ha pasado eso. La mitad del PANismo no le dicen nada de estatal, pero le trabajan por debajo a otro partido. Oye, pero qué fuerte sería eso, porque en este caso el equipo del doctor es un equipo que trae una estrategia política bien sustentada, una estrategia política bien empoderada. Y te imaginas si en este caso, bueno, el gobernador sigue con la iniciativa de perder las elecciones imponiendo candidatos y candidatas, pues lo van a desamparar completamente. O sea, el equipo fuerte, la estrategia fuerte lo va a dejar de lado y peor aún, se van a ir más hacia abajo. ¿Quién es esa? Pues la que va a dar hoy el informe de que trabajó, pues que diga que trabajó. ¿Quién es? Pues una de San Francisco del Rincón, que nada más está cobrando, pero ella va a dar hoy ese informe de que trabajó. Ah, ¿quién sabe quién será? Y hay gente que le tiene tanto coraje, que ya nos dijeron que le van a meter una buena de lana a los medios para promocionar a la de Morena. ¿A poco, sí? Sí, que les tiene tanto coraje, misma gente del panismo, que le van a meter dinero. Al equipo contrario. Al equipo contrario. Y es otra vez la imposición que se habla, que sabe el estatal que no la quieren en Péngamo. Sí. Si ganó en Péngamo, si ganó la candidatura fue por Péngamo porque ni en su pueblo ganó. Pero oye, ¿qué es sin más vergüenza de no trabajar durante el tiempo que ha estado como diputada federal? Y unos días antes de rendir su informe, porque quién sabe qué va a decir, es en blanco, no traes un ojo en blanco, así. Que de tapabocas. Y de este tamaño, así. Que hizo la iniciativa de dar, hizo una iniciativa. Pero, ¿qué es sin más vergüenza? O sea, ¿a qué viene un día antes para decir, ay, voy a rendir mi informe y aunque sea para que tengan una fotito de que no lo empeja? Pues ya hay videos, ya hay videos, y ya hay dinero, y ya hay presupuesto, y que se agarren. Porque Morena vienen con todo. Y le van a meter mucho dinero para que no llegue Michelle. A ver si el gobernador, este... Pero, ¿qué estarán pensando estos panistas a nivel de Estado? O sea, ¿realmente quieren perder? ¿O será que ya la tienen segura y por eso no les importa lo demás? Pues no creo que la tengan segura, porque si algo va a estar peleado en la Diputación Federal, nosotros sabemos claramente que tanto Guanajuato quiere mantener su poder, como el gobierno quiere mantener el poder en las cámaras. Entonces, eso es lo más peleado, va a estar más peleado que la municipal. Entonces, que impongan una cantidad de que no la quieren, ni los ciudadanos, ni lo quieren la militancia, pues está fuerte. Eso quiere decir que no están tomando en cuenta lo que la gente está hablando. Oye, pero tienen casi todo como viento, no tienen viento a favor. ¿A qué me refiero con esto? Uno, la federación les ha retirado muchísimo presupuesto. Entonces, seamos sinceros, no el 100% implementado en programas sociales. También se hacían su guardadito, yo creo, para las campañas. Y más aparte, los que están ahorita, por ejemplo, la señora esta, la muchacha señorita, la diputada federal y la diputada local, no han hecho un buen trabajo. Y más aparte, ya es otro punto negativo para Acción Nacional. Otro punto, uno de los municipios que son abanderados por Acción Nacional, que es Irapuato, ahorita va una mujer. A cualquiera que se pongan de otro partido, se la lleva con las manos de la cintura. Y vejame, que es uno de los municipios más fuertes, porque equivale al 50% de la votación. Está bien inconforme con la imposición de candidatos, ¿cómo le va a ir al Estado de Guanajuato? ¿Cómo le va a ir? Pues es que, mira, lo padre aquí es que se va a calentar el ambiente, ¿por qué? Porque ya sabes cuando aquel zafado dijo cosas de las mujeres, como los hombres de Pénjamo se enojaron. Sí, ellos se enojaron. Ahorita hay un sentimiento aquí en Pénjamo de apoyar a las mujeres de Pénjamo. Ahora que va a haber candidaturas, ¿cómo se llama?, de paridad de género y las invitaciones enfocadas a las mujeres, pues quieren apoyar a mujeres de aquí. Por eso veíamos, por ejemplo, perfil en la gestión local del PRI, pues a Lili. A Lili. Y yo me dije a Lili y la apoyamos, nada más que ahorita, pues estamos viendo qué definiciones están dando las partidas. Pero del lado del PRI quieren apoyar mucho a Lili. Pero en este caso, ojalá que Lili se animara, Lili a Redondo, saludos, ¿por qué? Porque sería un buen rival, más que rival, o sea, ni rival contra la michelada y con Lili, o sea, Lili, mucho, muy arriba, la michelada mucho, muy abajo, Lili trae trabajo, es una muchacha simpática, es ahorita regidora, ojalá se animara al contender, ojalá. Pues la mujer de Peja no tiene con qué, por eso dicen que hay que, que otra vez, que se va a querer elegir y toda esta parte, pues ¿de dónde la va a alcanzar? A la michelada. La vez pasada, lo que no se dan cuenta es que la vez pasada fue muy reñida, por ejemplo, Jessica Cabal, nada más porque ella fue de casa por casa, pedido el voto, fue esa pequeña experiencia que le dio el género, pero Morena estuvo arañando esa diputación local, y el tipo ni siquiera campañizó, yo ni siquiera lo ubico, no tengo una referencia de conocerla, tú lo conociste, si el tipo se hubiera puesto a trabajar, capaz que hubiera ganado, pero pues eran otros contextos políticos, entonces ahora, ¿qué onda? La mitad se puede ir al PRI. Pues ya está más que dicho, la mitad de Acción Nacional, lo que es el brazo fuerte de Acción Nacional aquí en el municipio de Pengamón, se le va a ir a apoyar a Pedro Chávez, ¿y esto con qué fin? Pues con el fin de que no ustedes, mira, 8 años sin bronca, nos aguantamos 3 años. Mira, lo hacen con el fin de restarle poder a Morena, no es tanto para chingar a los panistas, o sea, no, no es tanto para fregar a los de su mismo bando, a los de su mismo color, no, es que saben y son más conscientes de que si no se van a empoderar a otro partido, con Acción Nacional están perdidos así, entonces tienen que hacer un frente para no dejar avanzar a los goleños. Exactamente. Es con ese fin. Y más que nada porque están viendo que el Che está repuntando, mira, ahorita mucho vividor está saliendo en medios de comunicación diciendo, pues sí trabajamos, hicimos, sí estuvimos, pero ¿qué trabajó, qué hizo y qué? Sí trabajamos. Al Che nos lo hemos monitoreado y nos damos cuenta que, ¿cómo se llama? Está avanzando. Yo me he dado cuenta que he ido varias veces a la estación, allá, allá. Ahí lo ves cenando por la Morena. Sí, todavía no, pero con tu verdad. Ah, sí es cierto, se va a ir senta ahí con la Morena, con la Morena un rico pozorito, ya, me la contaron. Vamos con la Morena, gracias. Vamos con la Morena a cenar. Ya se me tocó el pozorito. Pero vea, el chiste es que los que, nosotros sabemos que trabajan, su trabajo habla por ellos, por ejemplo el doctor no habla nada que otra por el COVID, pero el doctor anda en friega. Ah, no, sí. Ayer inauguró una cariño, pude ir, yo quería ir. La delegada, la delegada Laura, allá de Palo Alto, me invitó que iban a inaugurar la calle principal. Desde el viernes me mandó un mensajito. Muy bien, te vienes. Sí, desafortunadamente se me presentó una situación aquí familiar. No pude ir a, allá de Palo Alto, pero, ay, cómo quería ir a ver la calle. Hay que ir, Luis, para que vean cómo la inauguraron el día de ayer. En una calle súper bruda, súper fea. Hay que ir. Sí, para que vean a la gente los trabajos. Pero miren, ahí en el caso de ellos se ve el trabajo. Acá con el Che se ve que hay trabajo. Entonces, cuando ellos dicen, estamos trabajando, ve su trabajo. En el caso de Chacón, ¿qué se ve? Está con todos los comercios, con todos los empresarios, con todos, se ve. Pepe, que el contador que también está, no fue de Estados Unidos a ver, es como el pendiente de la, de, ¿cómo se llama? De hacer los procesos de importación para traer las maquinarias que se trajeron. Entonces, ves a esa gente que está trabajando y le dices, no, pues reconoce. Pero esos que ahorita quieren meterse a Morena y que no han hecho nada y no van a decir que están trabajando, pues no sabemos en qué. ¿En qué? Ahora no todos los únicos que vemos que se están avalando y sabiendo que se están moviendo es Cristian y el Che. Los otros son unos oportunistas que están viendo a ver qué se les mueve. Y han estado poniendo hasta publicidad, pero pues no les alcanza para nada. Dicen, trabajamos, pero ¿en qué? ¿En la gente? ¿En qué? Porque está pagada también por ahí una diputada, pues, no diputada, una regidora, que también por ahí es un grupo, también no los quieren ya. ¿Pero de qué partido? De Morena. Ah, de Morena. Que se ve largo todos en el, en el, en la obra de trato que no funciona. No funciona. Porque eso de... Tenemos que ponerlos las pilas. Y no solamente en tiempos electorales. Todos estos personajes que sí están trabajando y que ya con anterioridad los has mencionado, no es nada más de ahorita de las elecciones, ¿eh? No, o sea, si traen un trabajo bien sustentado. José Martínez Félix, el contador. Siempre, en todo momento que nosotros podemos platicar con él, uno de los temas súper importantes y que sí hay que mencionar, es cómo se haya disminuido ya casi en su totalidad lo que es la deuda de municipio. Prácticamente, gracias a todo el trabajo que a él ha hecho, ya no hay prácticamente deuda municipal. Y eso hay que reconocérselo. Todos aquellos programas como lo es Mujeres de Palabra, que es un programa meramente municipal y sumamente maravilloso, que se pudo concretar, gracias a través de Desarrollo Económico con Raúl Contreras Chacón y gracias a que a través de la Tesorería Municipal a cargo de José Martínez Felipe, que se ha hecho muy, muy bien, ¿cómo se puede decir? Un trabajo de equipo. Sí, pero es como los fondos, o sea, saben muy bien cómo administrar, él sabe cómo administrar los fondos, el recurso y poderlo implementar en programas como este, Mujeres de Palabra, y que es el único programa municipal a nivel estatal, porque no hay otro municipio que aplique un programa como tal. Y bueno, ahora con el COVID, las mujeres se han quedado sin empleo y entonces ya van a poder poner su tiendita de abarrotes, su estética, su lonchería, sus taquitos. El otro día yo miraba a Lupita, a una mujer de rancho seco, le dieron su carrito, entonces, ¡ay, bien contenta Lupita! Entonces, es un programa para el verso. ¿Qué otros programas más? Bueno. Pues hay varios que se han estado... Son muchísimos. Bueno, la obra pública, no me pueden negar que hay obra pública en el municipio. Es que eso es lo principal, es que ahí va, bajo tu propiedad, todo lo que estamos hablando es en Globo, en esto, mía. Lo que se está hablando es que se quiere, la meditación se habla de San y Madonna, pues, porque, pues si no llegan a un consenso las dos corrientes, y más, si hay una imposición, pues, y no se ponen de acuerdo, se los va a llevar el payaso. Pero, principalmente, lo que también una corriente se maneja es que la línea que ubica como del lado del doctor, pues, ha trabajado y le venden su trabajo. Mucho. Ojalá que nos dejara en cuenta de trabajo. Pero le están echándolo a la culpa a Herández. ¿Y Herández por qué? Porque están diciendo que, supuestamente, el respaldo que él iba a dar para que hubiera ese gran apoyo hacia este grupo. Ah, el intermedio, era el intermediario. Que al contrario, dicen que lo que permeó más en que quieran imponer es que no quieren darle jugada a Herández, porque sabemos que él trae intenciones de querer ser gobernador. Ah, ya me dicen que José le fuera gobernador del estado. Pero están diciendo que, ¿dónde está su aportación? Su aportación, su apoyo, su respaldo. Su respaldo a este grupo que sí está trabajando porque no se ve nada. Ah, lo que pasa es que a lo mejor, pues, no sé si el senador no les sea muy benéfico el tener a estas personas y él quiera meter a su equipo. Pues, porque todo el mundo sabe que Herández, pues, ese grupo que siempre lo ha seguido, él lo ha cobijado. Pero también se sabe que lo que está manejando es cierta parte de las militancias que dicen, pues, ¿dónde está el apoyo a este grupo que sí está trabajando también? Es que, mira, lo que yo puedo notar es que el grupo que a veces, que siempre ha traído Herández, lo está mermando. Sí lo está mermando, ya lo hemos comentado. Ahorita lo estás tú reiterando que, bueno, su equipo no es bien visto aquí en el municipio. Entonces, ha sido un equipo que siempre ha hecho como de lado a los prestadores. Es que lo que se planteaba es que, supuestamente, el ANDI iba a ser un respaldo importante para que se consolidara la militancia aquí en Pécamo. Y que el doctor, se esperaba que también el doctor llegara a poder tener un consenso donde el grupo estuviera fuerte, pero se dice que a él no lo quieren dejar llegar a la gubernatura. Y que el atorón principal, para que este grupo que se ha trabajado del doctor y de Chacón y todos ellos, tuviera ese respaldo en el estatal, es al contrario, va mermando. ¿Y si mejor invitamos a ponemos al doctor para que él sea el próximo gobernador del estado de Guanajuato? Pues al doctor sí, yo creo que sí va a tener un repunte después, ¿eh? ¿Trae con qué? ¿Trae con qué? ¿Con qué? A pesar de las circunstancias tan difíciles que se ha visto, nosotros vemos que ahora no han parado. Ahora no han parado, los apoyos no han parado. Ay, caray, por ahí ya viene llegando nuestro señor padre, el licenciado Camarillo. A ver, que pase a cámara, por favor, que se nos andaba cayendo de la escalera. Y también llegó nuestro invitado especial el día de hoy. Y a él, saluda a nuestro auditorio, y a él. Hola. Hola, papá, pásale, por favor, a veces sí, no tenés sentido. Aquí nada más para saludar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, un gusto, un placer que estén sintomizando, divagando, divagando, sin penos en la lengua. Feliz tarde. Oye, hablamos con el doctor, nos contestó la llamada telefónica, nos informa que a sus 61 años de edad, él nunca había padecido unos síntomas como esta enfermedad tan rara, ¿cómo es el doctor? Yo lo conozco de toda la vida, al doctor Juan José García López, mi amigo de toda la vida. Y efectivamente, siempre ha sido un hombre muy sagro, sobre todo muy meticuloso en el cuidado de su salud. Una persona muy cuidadosa de todo ese tipo de detalles. Y pues sí, sí es lamentable que haya dado positivo. Pero el doctor es fuerte, es un hombre de lucha, es un, dicen por ahí los muchachos ahora del Facebook, un guerrero. Yo no diría guerrero, es una persona, un líder, un líder que aparte de esa cualidad, pues es una persona con mucha capacidad, mucha sensibilidad, y desde luego mucha fortaleza. Doctor, estamos con usted, y sabemos que esto lo va a superar. ¡Con la mano en la cintura, hombre! Que para eso es García, y para eso es López también. Enhorabuena, doctor. ¡Vámonos, ciclón! ¡Váyanos, ciclón! ¡El jugo! Ahí ya está. Sí, pues, ¿qué traemos más? Pues traemos... Nos queda ya poco tiempo, así que échate la ropa rápido y sin cenizura. ¡Un jugo! No sé, ahora qué nuevas tendencias de estar en la ropa navideña. Es más, Inés, Inés Solín, para nuestra... Este, acá. Inés, ¿cómo ves? Vamos a conquistar de nueva cuenta con un árbol maravilloso, algo que nos juntamos con esas tradiciones a flor de piedras, que ese ánimo no decaiga, y ahora vamos con esta noticia tan triste de nuestro regalde. ¿Qué vendrá, Inés? ¿Qué vendrá? ¿Qué árbol o qué? ¿Qué adornos tan maravillosos se vendrán? Ella siempre se saca más de la manga, ¿eh? Gustavo, ojalá que ponga también un árbol ahí, como donde puso la Catrina, allá por la mina. Ahí también estará muy guay. Porque el año pasado fue el año que puso Inés Solín con nuestra oficina mayor el árbol de Nochebuenas, que fue uno de los árboles más hermosos a nivel Estado. Toda la gente acudía y luego en un túnel de luces a tomarse fotos. Entonces, oye, oye, este año les espero un gran reto, ¿eh? Un gran reto. ¿Qué vendrá para Pénjamo con la Navidad? Oye, pero para estas fechas ya empezaban las reuniones, con la militancia, con los partidos, y ahora, ¿qué fue? ¿Cómo irá hasta esto? Fíjate que yo estoy bien triste también porque el gobierno municipal de La Puerto Auleta acaba de mandar su boletín en donde esa cabalgata de reyes en su edición número 46, 47, si no me equivoco, ¿qué crees? Va a ser virtual. Y yo dije, ¡ay, por Dios! Y todavía no llegamos a enero y ya estamos con noticias tristes. La cabalgata de reyes en el aporte será de manera virtual, pero bueno, para que los niños puedan llevar sus cartitas se estarán poniendo los suaves. Otra cosa también muy triste, pero que es una medida que se tiene que tomar, la Basílica de Guadalupe cerrará del 10 al 13 durante los festejos guadalupanos. El metro aledaño también se va a dar. Pues, pero pues con lo que estamos viendo, pues es lo más... Mejor, ¿no? Ahora sí que lo entendemos ya. O sea, se tiene que cerrar. Si la gente de alguna manera no está entendiendo, se tiene que cerrar. Ya estamos en el mismo coletazo, ¿no? Ya entrando el año ya puse más perspectiva de que pueda la vacuna ya empezar a... ¿Qué crees que estaba yo leyendo una nota en donde decían que esto va a ser hasta el 2022? Pues, vamos a ver. Echarle las ganas, ¿no? Echarle las ganas. Pues no queda más que seguir adelante, no tenemos otra opción. Y sí ser más conscientes, pues hoy nuestro alcalde se enfermó y pues para que la gente tome en cuenta que esto sí es fuerte. O sea, no es... Porque está ahí, ya ves en los comentarios toda la gente diciendo o algunos comentarios que no, que... Hay gente bien mala. Yo no sé cómo pueden decir cosas buenas. Y hay gente que desea cosas muy positivas. Estaba yo leyendo un archivo que tengo por ahí de fotografías en donde cuando fue la gripe española en México en 1918, que ya para el primero de diciembre ya estaba publicado en las gacetas oficiales, se acabó la gripe española en México. Disminuyeron considerablemente los contagios. Le dije, ay, ojalá que esperando que suceda esto mismo a nivel mundial y que llegue la noticia del doctor. Le dije, vale. Adiós, esperanzas. Pues sí, pues estaremos pendientes ya. Ya echamos todo el tema. ¿Qué nos faltó? A ver. Ya. Ya. Ya aventamos todo el problema. Ya aventamos todo el veneno. Entonces, militancia, si no se ponen las pilas, pues se los va a llevar el fallazo. Y este, y pues... Pedro va a estar bien contento en la gente. Ay, todo el brazo fuerte de Acción Nacional se va a ir con Pedro Chávez. Pues se laiga. Pues a ver, el estatal, ¿qué piensa de esto? Y sí, no, el estatal. Pásame tu libreta. Y por lo pronto les dejo el informe de la diputada federal el día de hoy. Aquí está su informe. Muchísimas felicidades. Y que no recién iniciativas de lo que le regala Taiwana. Y esto fue divagando sin pelos en la lengua con Raúl Aguilera y Maribel Camarilla. Alcalde, preocupérese pronto, lo queremos mucho, de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!